Castellón debe durante todo este tiempo recordar a todos los ciudadanos toda esa historia, tanto la ejecución del parque, cómo estaba el parque de Rivalta, el parque del Obedisco, cómo la antigua carretera nacional de Zaragoza que unía con el puerto cruzaba por este parque, que es donde ahora está este paseo destinado a todos los ciudadanos, y cómo hemos intentado y estamos protegiendo sus márgenes, reduciendo la circulación, y dinamizando lo que es la actividad dentro del parque. Castellón se ha comprometido a recuperar sus orígenes, a hacer posible que todos los ciudadanos conozcan su historia y sobre todo a poder disfrutar del Castellón de hoy, de sus dotaciones, de sus equipamientos y sobre todo de todo aquello que ha conformado la ciudad que hoy podemos disfrutar todos nosotros. Gracias.